¿Cuántos vinieron aquí a alabar al Señor de Constanza, compañeros, declarando que todo lo que respira tiene que alabar al Señor? Cuando tú sabes que el diablo no te pudo cerrar tu boca, tú te vas a levantar a decretar, tú te vas a levantar a profetizar, tú te vas a levantar a declarar la grandeza de Dios en tu vida y tú te vas a levantar a decirle al diablo, conmigo ni te atrevas. Mientras tú estés acá, hay cuervos que están buscando ventanas en tu casa por donde entrar con provisión. Mientras tú y yo estamos expuestos a esta gloria, hay alguien que está buscando tu nombre para bendecir. Algunos los vieron salir de casa siendo uno, pero cuando te vean regresar van a decir, ¿Quién es aquel que viene contigo? ¿Quién es aquel que está a tu derecha? Es que no vengo solo, vengo con la bendición del Padre. Cuando el Espíritu te llena, tiene que haber una manifestación exterior. No me digas que estás lleno y estás sentado ahí como un couch potato. Cuando el Espíritu llega, hay una manifestación exterior de lo que está sucediendo en el interior. Cuando el Espíritu descendió, fue como un viento recio. Cuando Dios llega, Él da a entender, llegué yo. Llegó el jefe, llegó el que manda, llegó el rey, llegó el Señor. Cuando Dios llega, hace ruido. Y ahora enviamos trombos angelicales contra toda palabra, contra todo decreto, contra todo altar contrario a la palabra que ha sido hablada en esta casa. Cancelamos al enemigo, todo principado, toda contestad, que se oponga a mi palabra. No tienen autoridad para actuar en contra de mis decretos. Sus acciones no tienen ningún efecto para los escogidos de Dios, sino que volverá a ellos para su destrucción. No. No. Gracias por ver el video.